La innovación y la actividad científica se involucran de lleno en el mundo del deporte de élite y la alta competición en el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica de Murcia. En sus dos sedes, una en el Ucan Sport Center y otra en la Manga Club, se busca facilitar a los deportistas y equipos del máximo nivel un conocimiento profundo de la actividad física que desarrollan. Pero no solo eso, sino que además también lo que buscamos es ayudar tanto para la recuperación como para la prevención, con una serie de test, de valoraciones, asesoramientos que hacemos tanto a nuestros equipos como también a nivel asistencial, a gente externa o incluso colaboramos con diferentes federaciones. Que pueden contar con el asesoramiento de profesionales de contrastada experiencia en diferentes disciplinas, así como acceder a todos los instrumentos y herramientas de última generación disponibles en estas instalaciones. Por ejemplo, como son dinamómetros isocinéticos, que lo que hacemos es ver valoraciones de cómo está el miembro inferior, si hay descompensaciones, asimetrías, musculares, etc. Los podólogos, por ejemplo, colaboran y hacen un análisis de la pisada al inicio de temporada y a partir de recomiendan plantillas. El servicio de nutrición deportiva, que ofrecemos también desde ambos centros, lo que busca es, en primer lugar, hacer una valoración antropométrica, de composición corporal, grasa, etc. Pero no solo eso, sino que ayudamos también al asesoramiento nutricional durante toda la temporada. Cabe destacar, además, el carácter internacional de la sede de la Manga Club. Desde hace tres años, grandes figuras del deporte pasan por aquí, principalmente del deporte rey. Al año suelen pasar por allí más de 100 equipos de fútbol. Este año ya han pasado, de enero a marzo, han pasado 60 equipos. El resto suelen, a lo largo del año, luego la pretemporada de verano, suele ser el resto de equipos que suelen venir. Este año, por ejemplo, han venido equipos de Champions League, los equipos de fútbol, pero no solo fútbol. También hay equipos de cricket, equipos de rugby, equipos de diferentes índoles, de ciclismo. Están pasando por allí porque, desde que lo conocen, están diciendo que realmente son una de las pocas instalaciones a nivel europeo que ofrecen esta posibilidad. Hemos incluido este año, gracias a un convenio con la mejor empresa de GPS, que es un sistema de análisis del rendimiento durante el entrenamiento, que es Catapult, pues hemos metido un servicio y un departamento específico en la Manga Club con esta empresa y ofrecemos no solo los dispositivos que son de un alto coste, sino también a un técnico de Catapult que está con ellos, formando a los entrenadores. Y ofreciendo, además, informes completos tras cada entrenamiento con detalles de cómo han ido las sesiones y cuál es el estado de los deportistas. 1, 2, 3.